Los tres que estoy preguntando son Los tres frías de Elisa, Iria y Claudia Los picapieras de Javier Hermida A Maixen Serre de David Teigido Las pequeñas de Julia y Ana Marmaré, la de Raquel y Juan Rodríguez A Balea de Lucía Ribeiro A Bruxa de Alba, Sandra e Elena A Maix Grande que Polla Raíña dos Amaín A Maix Televisiva Mini Mouse de Lucía Bellón A Maix Terrorífica o Consuro da Meiga de Álvaro Arbizu A La Más Pinchosa de Mauro Cés A Maix Ecolóxica Non ao Cambio Climático de Daniel del Río Rodríguez O Grupo Maix Terrorífico Ángela Noel e Daniela O Baño de Samaín de Sandra Álvarez Vilela E a Villor Callada de Joel Castro López